Mantenimiento de frenos al vehículo Bueno, cuando ustedes sienten sus frenos largos Pueden ser varios motivos El primero, las pastillas Entonces, ya les muestro, pero bueno, las pastillas Son las piezas que se ubican dentro del cáliper Que es esto de acá, que hace fricción contra el disco Cuando las pastillas están cristalizadas Ya sea por la falta de uso, porque en algún momento se calentaron o algo así O bueno, por desgaste también No hacen buen contacto con el disco La otra opción es que el disco esté pandeado En esta opción no Igual ustedes saben cuando el disco está pandeado Porque se ve rayado Y tras del hecho al frenar A una velocidad ya considerable Mayor a 70 km por hora El carro empieza a vibrar al frenar Entonces, en este caso, el carro no vibra al frenar Sino que simplemente siente largo al frenar Vamos por el lado de las pastillas Primero que todo Segundo Bueno, otra opción por la cual el carro puede estar frenando mal Puede ser el líquido de frenos ¿Listo? Entonces, ahí estaría Y también la otra opción por la cual un carro puede estar frenando mal Puede ser que los pasadores de los calipers Que esta es la pieza que hace que aprieta o suelta Dependiendo pues lo que ustedes necesiten a la hora de frenar Pueden estar un poco... Pueden estar desgastados Como no, desgastados no, sino como oxidados Y no resbalan bien Y también eso puede hacer que a la hora de frenar El carro no... O sea, uno de ustedes aprieta duro el pedal Y el carro no hace mucho caso al frenar ¿Listo? Bueno, para realizar este cambio Pues lo primero es sacar la llanta que está ahí atrás Mírenla Sacamos la llanta Respectivos pernos y todo Y pues bueno, ya ahora lo que queda es desarmar el caliper Y para revisar el estado de los pasadores Y también revisar el estado de las pastillas Que seguramente están cristalizadas Los discos están en excelente estado Como se pueden dar cuenta No están rayados Nada de eso Están bien O sea, como que el desgaste es uniforme Pues eso me refiero Porque cuando un disco está paila Tiene severa raya en la mitad O tiene varias rayas así Pero que se le notan así feas Entonces... No, está... Está... El desgaste se ve totalmente homogéneo Y además de eso Otra prueba fehaciente Es que al ir a alta velocidad no está vibrando Listo Estos mamás me dicen que no es tan necesario Cambiar pastillas Sin embargo, pues yo sí veo que está aquí un poquito Mira que está más gastada que acá Sí, exactamente Pues mira, este normalmente es el testigo de la pastilla ¿Sí? Para llegar en su punto máximo de vida útil Está lejos Pues está lejísimo Está lejos, exacto Pero la idea tampoco es dejar que llegue hasta acá, ¿no? Porque nos tiramos el disco Pero está igual muy lejos Exactamente O sea, yo diría que están que como al 70-80% de vida útil Sí, exacto Exacto O sea, yo diría que un 60% Igual manera es normal que se cristalicen un poco Por temperaturas, por candeleadas Pero realmente no sería necesario Más bien un mantenimiento bien bacano Al sistema de mordazas Y se le podría Y un mantenimiento a la pastilla Exactamente Un mantenimiento a la pastilla Vea la diferencia Ok, ok Como yo lo había sospechado antes Al ver el líquido de frenos como una guapanela Entonces le hacemos con el tester que tienen los muchachos de Ata Automotriz Mirenme en esa basura O sea, entre más Si marca verde Es porque todavía está por debajo del 1% De humedad De humedad Pero ahí ya está en el tope máximo Entonces, claro, no Está totalmente para cambio ese líquido de frenos O sea, que más que todo el problema sería el líquido de frenos, ¿cierto? Sí, el líquido de frenos 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 Y los pasadores posiblemente también El mantenimiento a la pastilla Ok Entonces acá estamos desmontados Ya desmontamos las pastillas Y le estamos haciendo simplemente un mantenimiento Para quitarle como esa película De la cristalización Ya se le está sacando esa película Pues para que vuelvan a agarrar Porque realmente como ustedes vieron ahorita Tiene mucha carne todavía donde sacarle Entonces pues no se justifica realmente Cambiarle las pastillas Aquí le estamos ya sacando Los pasadores, ¿cierto? Del cáliper Pues para hacerles mantenimiento Engrasarlos ¿Ves que están como duros? Es mi impresión Están duros Claro, eso influye Claro, al hulir el pedal Pues no se va No va a responder tanto Aquí ya salió tan Las pastillas Bien, aquí está Se ve que ese Ese lubricante de pasador Está basa, grasa Y está más vía Esa iguema de grasa Está hasta Dura Entonces listo Bueno Entonces ahorita le hacemos mantenimiento a esto Y vamos a hacerle también su mantenimiento A las pastillas Que ustedes ya vieron como eran Bueno, así quedaron las pastillas Después del mantenimiento Ahí está Perfecto Listo Entonces eso para qué se hace Pues para que agarre mejor sobre el disco Igual, ¿no? Hay que sentar Hay que sentar Hay que volver a sentar De las pastillas, ¿no? Pero pues como ustedes Tengan cuenta Todavía tiene mucho De dónde sacarle Aquí estamos ya volviendo A engrasar Los pasadores Ajá Perfecto Pues para que resbalen bien Y el caliper pueda cerrar Y abrir perfectamente Ahí entro perfecto Obviamente vea Que quedó flexando Mucho mejor que antes Claro que sí Y lo mismo se hace con el otro Listo Aquí ya volvemos a colocar El caliper Después de haber puesto Los pasadores Pues ya volvemos a colocar El caliper Sobre la mordaza ¿No? Listo Vieron Ahí está Ahí está nuevamente Pues volvemos a apretar La contratuerca Ya por último Colocamos La llanta Obviamente Listo Ahí ya queda Veatín Y colocamos Las tuercas Y después ya apretar Con la cruceta Y sale Listo Para realizar finalmente El cambio de líquido De frenos Ah bueno Nos falta cambio de líquido De frenos Y también ajustar Las bandas de atrás ¿No? Porque esas bandas También depende Un poco la frenada Cuando ustedes ya hacen Cierto esfuerzo en la frenada Las bandas de atrás Ayudan a detener el carro Cierto nivel Con cierto nivel De pedal Si usted lo hunde en pasito Solo interceden Las de adelante Si usted lo hunde en duro Las de atrás interceden Y el freno de mano Está largo Lo cual quiere decir Que las bandas Están largas ¿Listo? O sea Si No están tocando Eficientemente El tambor de atrás Entonces también se le va a hacer eso Le vamos a cambiar el líquido Para cambiar el líquido El carro tiene que estar Sobre una superficie Totalmente plana Que pues por eso Lo bajamos de los gatos Acá le estamos extrayendo El líquido de frenos Mediante una bomba extractora Y después Se le extrae por ahí Pero también toca ponerlo Debajo de cada manguera En cada En cada Detrás de cada cilindro De freno De frenado Detrás de cada pistón De frenado Toca ponerla pues Para que extraiga Todo el líquido De todos los lados posibles Aquí ya le estamos Sacando el líquido Rueda por rueda Se le hace ahí Allá En las cuatro ruedas Se hace lo mismo La sacamos el líquido A cada pistón De frenado Y acá pues A cada terminal De cada manguera También ¿No? Mírenme el color Del líquido Miren esa diferencia Pasamos de una aguapanela Esto es distinto Esto ya es un color Normal De líquido de freno Esto ya es otra cosa Igual ahorita Le volvemos a pasar El tester Para mirar El nivel de humedad Otra vez ¿No? Bueno miren Ahora sí Dice que marca Menos del 1% De humedad O sea está Perfecto Ahora sí Y miren el color Y finalmente Hacemos el mantenimiento De campanas Para pues que La banda Siente mejor Sobre la campana Miren aquí está la banda Y aquí está la campana Tiene que sentar bien Pues yo la verdad No le voy a rebar ¿Ve? Le voy a rebar Miren ahí estamos Con desengrasante Lavando el La campana trasera Miren esto Listo Entonces vean Ya se le hizo El mantenimiento De limpieza Se le infectó El exceso Ahí de Como de material De la banda Y bueno Ahí ya le estamos Ahí cuadrando Ahí está Esto de acá Pues para que Las bandas Queden un poco Más anchas O sea se expandan Y pues queden Haciendo mejor Contacto con esto Y ya limpio Sin material Claro que la frenada Mejora el resto Ahí Y bueno Mis queridos fierreros Y fierreras Eso ha sido Todo por el video De hoy La verdad Es que bueno Ya probándolo Aquí andándolo Un poquito La verdad Es que Londita Mejoró mucho La frenada El pedal Ya se siente Más corto Y además De sentirse Más corto Es muchísimo Más eficiente Antes digamos Que se sentía Un poco Más largo Se sentía Más largo El freno Pero a la vez Como que uno No se sentía Una eficiencia Al frenar Ahora es distinto Ahora el freno Se volvió Más corto Para responder Pues Cuando el freno Es más corto Digamos Ustedes lo tienen Que hundir menos Para que responde Y responde Súper bien Antes uno se iba Casi hasta el final Del recorrido El carro No respondía Casi Más que todo Yo le atribuyo A dos cosas Al líquido de frenos Y a que atrás Estaban muy sueltas Esas bandas Hablo de sueltas De que les faltaba Mucho ajuste Con respecto a la campana ¿Cuánto cuesta Un mantenimiento De estos Con los señores De data automotriz Que aquí les dejo Las redes de ellos De 120 a 150 Pero recuerden Que depende Pues el carro Se le echa Más cantidad De líquido Menos cantidad El tiempo Del mantenimiento Y todo eso Es diferente Dependiendo del carro Entonces Pues la verdad Entre 120 a 150 mil Lo que se le hizo Este carro Obviamente no le metimos Pastillas Si le hubiéramos metido Pastillas nuevas De frenos Unos 250 mil pesos Hubiera salido todo Y también Las pastillas Dependen del carro Hay carros Que a las pastillas Le cuestan un millón de pesos Depende Un BMW Esos bien arriba Un millón de pesos Las pastillas Y hablo de solo Las delanteras Entonces bueno Super bien este carro Por el tema de este carro Creo que ya de frenos Quedamos muchísimo mejor Mejoramos un 50% Por lo menos Que más cositas le harían A este carro Comenten aquí abajo Que tal les parece Como el proyecto Bueno Que se viene Que se viene Bueno Se vienen rines nuevos Aunque a eso No creo que haya que hacerle un video Ya he hablado lo suficiente Sobre rines En otros En otros videos Y en este caso Voy a irme más Más que por un tema De performance Me voy a ir O de rendimiento Mover ya por un tema Visual Listo Vamos a poner unos rines Visuales Pero funcionales A la vez Funcionales Me refiero a que uno No vaya a girar la dirección Y pegue el guardabarro O algo así Yo creo que unos rines 15 estarían bien En el próximo video Ya lo encontrarán Con los rines O sea Les voy a decir Miren Estos son los rines Que le compramos Yo diría Que nos vamos a ir En el próximo video Con radio Radio con los señores De tus autopartes Nos vemos en un próximo video Chao Chau 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 Gracias por ver el video.